¡Señores! ¡Feliz 2017! ¡Acabamos de llegar un poquito tarde aquí a Coín! ¡Pero bueno, las uvas no las hemos comido! ¡Mirá cómo está la noche vieja de Coín! ¡Aquí en Málaga! ¡Llueve el champán, como estáis viendo! ¡Y a nosotros nos ha caído ahora mismo todo el champán! ¡Vamos a intentar subirnos hacia arriba porque está completamente esto lleno gente! ¡Son ahora mismo las 12 en punto de la noche! ¡Y mirá cómo está todo ahora mismo, eh! ¡Mirá cómo está ahora mismo aquí! ¡Esta plaza del pescado de Coín! ¡Bueno, ¿cómo estáis? ¡Feliz año nuevo todos! ¡Y vamos a intentar subirnos hacia arriba para que se vea! ¡Mirá cómo está ahora mismo aquí las cosas, eh! ¡Porque esto es prácticamente imposible! ¡Bueno, hemos llegado un poquito tarde! ¡Pero bueno, hemos llegado aquí a la plaza del pescado! ¡Prácticamente sobre las uvas! ¡Nos hemos comido las uvas por el camino prácticamente! ¡Pero ya estamos aquí! ¡Mirá cómo se encuentra ahora mismo esta iglesia! ¡Mirá mucho! ¡Mirá cómo estáis, cómo estáis! ¡Muy bien, muy bien! ¡Penómeno, fenómeno! ¡Penómeno! ¿Qué le desees para este año nuevo? ¡Contarme! ¡Ay! ¡Yo quiero mucho dinero, mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero, ¿no? ¡Mucho dinero, que me toque el niño! ¿De qué hoy disfraza? ¡Contarme! ¡Fiesta de pijama! 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 ¡Pues mirad, señores! ¡Como estamos haciendo una pista prográfica justamente aquí cuando lo hemos comido! ¡Mirá! ¡Completamente lleno de champán y de cara! ¡Mirá cómo se encuentra el ambiente aquí ahora mismo! ¡Mirá! 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 Y como decíamos, vamos a celebrar aquí en el canal de Sente Fernández esta lista de reproducción desde aquí, desde la noche vieja de Coín. Hemos llegado sobre las campanas. No sé si se ha llegado a escuchar en el canal, en el vídeo. Algunos de las campanas, porque prácticamente han sido llegando a esta plaza, donde está la iglesia de San Juan Bautista, y hemos llegado para contarles la noche vieja de Coín. Todo el pueblo lleno de disfraces, como estáis viendo. Tú recibes la llegada al año lo grande, ¿no? ¡A lo grande! ¡Mirá es la polla, tío! ¡Mirá es la polla! ¡Mirá es la polla! ¡Feliz año! Bueno, señores, lista de reproducción de la noche vieja de Coín, aquí en el canal de Sente Fernández. Voy a acercar un poquito el champán, porque estoy lleno hasta la tanca. Nochevieja de Coín 2017, aquí en el canal de Sente Fernández. ¡Argo pasará, añores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!